¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Yo, Alejandro. Y nosotros somos... Leyenda Z. Bueno, ya con eso de que todos nuestros... Nuestros suscriptores dicen que tú y yo traemos algo. Muchachos, el día de hoy les traemos... Por eso me dejé el bigote, güey, para que no me raspa solo el tuyo, güey. Sino que yo te rasparo a ti, güey. Sí, se siente increíble, no saben. Bigote con bigote así. Sí, 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 sí. Es como lijas. Entonces, el día de hoy les traemos lo único que hay en Dokkan. Que es un showcase del nuevo Broly físico. Correcto. Con su Extremity Awakened. Así es. Vamos a ver qué pedo. La verdad, esta unidad es muy buena. Pese a que es una pésima temporada en general en Dokkan. La verdad, la unidad es una verga. O sea, no puedo decir más. Es muy grande. Muy, muy, muy musculoso. Sí. Muy venudo. Y se preguntarán, ¿qué lo hace tan venudo? Digo, bueno, este... Básicamente... ¿Qué será? Hablando de Naoki, que me está marcando. Ah, mira nada más. Ya se te... Ya se cae. Y se quitó la grabación. Vuelve a grabar, vuelve a grabar, por favor, por favor. Antes de cualquier otra cosa. Sí. Este, vuelvo a grabar. ¿Se acuerdan de Naoki, de Sasamoto, que jugó con nosotros Smash? Si ustedes vieron ese... Ese... Ese video. Estuvo muy divertido, la verdad. La verdad, sí. Lo pasamos muy bien en ese video. Lo vi todo otra vez y fue como... Lo vi todo otra vez. Sí. Y vi cómo te hizo un nani. Así que te pusiste solita en mi queta. Pero sí. Básicamente este Broly, ¿no? ¿Qué piensas de él, güey? A ver, cuéntanos. Bueno, mira. A mí se me hizo un Extreme Sea Awakened necesario. Muy bien. Que de hecho ya... Es un Extreme Sea Awakened bastante viejo, de hecho, en Japón. Ok. Pero era muy necesario en el momento en que salió en Japón. Porque ya la unidad, pues... No estaba jalando como debía de jalar. Como hace tres años no jala, pero... Como hace tres años no jala el... Sí, no jala. Sí, ¿no? Pero... Bueno, creo que el hecho de que vayas taqueando ataque... Ayuda muchísimo. Ahorita, de hecho, justo como lo comentaste en el video pasado... Ayuda mucho, sobre todo, para este evento de Goku Legendario, ¿no? Sí. Y el Goku que se va transformando poco a poco. Sí, sí, sí. Y más allá de eso... Si no me recuerdo, también está aquí a Defensa. También. De cual ayuda. También. ¿No? Para que no lo bajen así de un abrazo. Sí, sí. Y ataca varias veces, ¿no? Que eso ya lo teníamos. Se vuelve un líder de 100. Eso es un... Eso está muy chido. Eso particularmente es un pinche parote. Este... Porque... La verdad no hay muchos líderes de físico extreme para Clash. Este está... Es obviamente el cooler de 120. Si no están los dos LRs, que serían 16, 17 y 18. Y CLLR. Si no, sería en dado caso el Freezer de GT. Que es 2 de aquí, 90%. Y aquí ya es una buena opción que sea 4 de aquí, 100%. Entonces es un gran líder para Clash. Este... La verdad lo paga la unidad es justo esta que ataque y Defensa, que es algo bien vergas. Y aparte, este... Se sube el crítico 2% por cada ataque que hace. Así es. A un tope de 40%. Entonces, eso particularmente ayuda horrores. Horrores, horrores para este evento. Porque hace críticos a todo... Casi siempre. Tiene garantizado una adicional. Cuando tiene más 8 de aquí. Y aparte, se da aquí solito. Entonces, siempre va a sacar una adicional. Así es. Este... Yo, de hecho, se acaban de aventar dos adicionales. Entonces, está muy bien. ¿No? Recuérdense que aparte, por ser físico, dentro del... Del evento de... Del Hidden Potential. Ah, claro. Viene una adicional por The Foul, ¿no? ¿El tuyo lo tienes, Rainbow? No, no, de hecho, no. Yo lo tengo sin caminos, güey. ¿Tú lo tienes sin caminos? Lleva 3 años este pinche juego y nomás no. Bueno, sí. Así pasa a veces. Ajá, ajá, ajá. Pero no, no, no. No lo tengo Rainbow. De hecho, creo que lo tengo con 1 o 2 caminos solamente. Ok. El que sí, Rainbow, es el Strength. Ok. Pero a veces no lo estamos viendo ya de hoy. De hecho, le di 3, este... 3 que tenía ahí guardados también. Ah, de verdad. Para super ataque. Entonces, eso ayuda un chingo. Este, pero la verdad, la unidad como tal, este, pues, si la tienen desde el inicio en rotación a los 10 turnos que esté, ya garantizado va a tener su 40% de crítico y ya va a estar haciendo un chingo de daño. Entonces, este, la verdad es una buena opción. Porque aparte, en el último stage, como saben, de este evento, vamos contra Migate. Ajá. Y entonces, tiene ventaja de tipo. Y tiene defensa y tiene críticos. Entonces, y tiene adicionales. Entonces, si está haciendo dos chalopendejo, güey, le va a pegar, ¿no? O sea, sí o sí. O tal vez no. Y tal vez el pinche juego no quiera, güey. Así pasa. No sabemos realmente. Ahorita el juego está como pasmado. Está. Global estaba, está triste ahorita Global. Sí. El día de mañana subiremos un video. De. De las noticias. De las noticias que vienen. Porque se acerca algo, eh, interesante. Esperemos que, que, que Global compense este, este lapsus brutus que ha tenido. Sí, sí, se están mamando, güey. O sea, sí. Sí, es muy triste. Sí. Pero bueno. O sea, mientras tanto, veamos un millón doscientos setenta y tantos. Ok. Está chido. Ok. ¿Con algún link? Un millón trescientos. Con el Broly ya transformado de la película. Ok. Tú traes Peter Saiyans, ¿no? Yo traigo Peter Saiyans. Tú traes Movie Voces, ¿cierto? No, no lo he podido sacar porque estuvo al final de las rotaciones. No, bueno. Pobre güey. Me quedó con Bills y Bills, entonces, pues, lo manda a la verga, güey. Pero, este, ahorita deberíamos de ver. Este, aparte con, contarles en su mejor equipo, sin caminos, a ver qué tal pega, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Si no es que este otro Broly se chinga a, a Goku. Este, pero es una gran opción. Si les gustaría ver después, eh, todo este evento pasado. Es de grandes opciones. No, todo este evento pasado con Movie Voz. Déjenlo en los comentarios. Este, nomás vamos a hacer un show que es sencillo en esta ocasión. Pero ya después, podemos pasar todo el pinche evento así como... Sí, Pure Saiyan es un poquito más complicado. Claro, güey. No, no voy a hacer show que yo, güey. Pure Saiyan es un poco más complicado porque hay ciertas unidades que no terminan de cuajar, ¿no? Como Gohan, güey. Como Gohan. Yo, de hecho, me traje a Keir. Justamente en la siguiente rotación veremos a Keir. Digo, como para qué no, si ya está. Es que ve la cantidad de vida. Justo lo que quería que vieran eran... O sea, digamos, los links completos entre el Broly y Keir. Que no van a poder porque la vida es demasiado pequeña. Entonces, mejor que vean qué tan fuerte pega, ¿no? Sí, mejor. Pero la verdad es una gran unidad. Si no han hecho sus extremes y háganlo, la verdad no está difícil. Nada complicado, ya saben, Habit Saiyan. No nos dan en el video, se los dejamos al final de este video. Correcto. Por si lo quieren revisar. Bueno, está en mi pantalla. En este video. Sí, sí. Habit Saiyan. Alguien se le olvidó mandar la suya. Sí. Alguien. Alguien. No sabemos quién fue. Pero bueno. Pero... Aquí, mira, aquí lo que voy a hacer, va a ser... Voy a quitar los ataques de sus niños. Justamente para que puedan, de esta manera, ver a Broly, ¿no? A ver si sí. A ver si sí. Y bueno, pues este... Seguimos esperando que se hagan más cosas en Dokkan. Así de vacío como nuestros comentarios sobre el maldito juego. Muchas gracias a todos ustedes que nos... Perdón, es que me pica la espalda. Entonces me estoy rascando así. Bueno, al parecer no van a ver ningún show que es porque me mataron, güey. Ok. Bueno, este... Muchas gracias a todos ustedes que nos han dado los comentarios con respecto al juego de Senseia. Estamos muy felices porque lo estamos disfrutando bastante. Lo que no saben es que vamos a cambiar el canal a eso. No, la verdad no. O sea, pero si mientras más se estén mamando en este tipo de cosas, más contenido de Senseia van a ver. Y más Smash van a ver. Entonces... Porque pues así es la vida y de pronto se necesita... Bueno, vamos a ver cuánto defiende. 190 mil. No defendeu mucho. No. A pesar que... No, no, no. Pero ya se aventó un crítico, viene con el adicional. A ver si también es crítico. Veamos, veamos. No, pero bueno. Pero bueno, ya... Pero un ataque normal, le pega por dos dígitos, eso está chingón. Está súper bien, la verdad. Pues sí, ahora sí que en la medida en que Dokkan Sakekos vamos a hacer videos, en la medida en que no, pues haremos de otra madre. Sí. Próximamente, muchachos, la siguiente semana va a salir en Senseia Arayashiki Shaka. Uno de los personajes más amados de toda la comunidad, sin duda alguna. Porque pues abrió los ojos, ve. Nada más haces eso y es como a la verdad. Oh, no, no. Bueno, pues me saldré. Y... Vieron más o menos como pelea. Sí. Próximamente, ¿qué será? Pasado mañana, calculo. Vamos a estar subiendo... Una guía de Cosmos. Una guía de Cosmos, justamente para Senseia. Para todos ustedes que no quieren tratar, o sea, que no quieren jugar Senseia, no pasa nada. Dokkan va a seguir aquí. Correcto. Para todos ustedes que sí les... Todo lo de Dokkan siempre, siempre, siempre. Siempre vamos a cubrir Dokkan, ustedes no se preocupen por eso, pero lo que nos gusta a nosotros principalmente es tenerles contenido casi diario, lo que subimos de lunes a sábado, de preferencia. Y teniendo en cuenta la poquita cantidad de material que habita en Dokkan, pues por eso decidimos ampliar nuestros horizontes. Porque no está un poco complicado. Yo sí. Pero nunca vamos a dejar de subir de Dokkan, ustedes no se preocupen. Y para todos ustedes que también juegan Senseia, vamos a estar subiendo... También cositas y díganos qué les gustaría ver, si les gustaría ver análisis de unidades, o explicación de alguna cosa que no entiendan del juego, o rotaciones en general, como cómo hacer ciertos equipos que funcionen bien. También podemos... Qué unidades pueden ser, por ejemplo, para todos los equipos, principalmente como de las B y de los A, que son los que más salen, cuáles podrían servir con cualquier equipo. Correcto. Si ustedes tienen a los 12 cabellos dorados, pues muy chingón, pero tampoco no los pueden poner a los 6 de madrazo juntos, porque no estaría muy bien equilibrado ese pedo. Entonces, se vería muy chido, y tal vez si están en PvP, pues resulta que el otro diga... ¡Wow! ¡Ses dorados! ¡Mejor me salgo! Pero... No. Pero realmente no. No aplica. Pero bueno, muchachos, este fue el showcase de nuestro queridísimo Broly físico. Los mamó como yo les enseñé a Broly físico. Sí, estuvo maravilloso. Gracias, Alejandro, por esa gran aportación. De que muchas gracias. Pues ya saben, chicos, denos un like, comenten y compartan, hagan crecer este canal, esta comunidad, y próximamente también tendremos otra colaboración con nuestro queridísimo Yamato Noorochi. Nos dice Ángel. Sí, es que justo aquí con Ángel y yo a la verga. Pero bueno, muchachos, como siempre, ¡Ahorren piedras! Adiós. Adiós. Adiós.